En esta información fue detenido el delincuente que fue captado robando a una trabajadora del Poder Judicial, esto durante una transmisión en vivo de Latina. Sí, fue realmente increíble, todos nos quedamos asustados mirando la pantalla de cómo era que nos trabajábamos, cómo es el accionar, cómo es el accionar delincuencial en esta zona, en Barrios Altos. Este carterista tenía un amplio, amplio prontuario criminal, veamos. Disculpe, le pido... Hola, señorita. No estaba en mis cinco sentidos, como ve, tenía un día de boleto y ahorita... Pero es justificación, pero no... No es justificación, yo sé, pero no estaba en mis cinco sentidos y ahorita que estoy en mis cinco sentidos, que he visto la noticia, me siento muy arrepentido, señorita, de corazón, no sabe cómo me siento. Ahora pide perdón, ahora dice sentirse arrepentido, pero aquella mañana en la que nuestro equipo de Latina Noticias lo captó arrebatándole una cartera a una joven trabajadora, no tuvo reparo en forcejear con ella. Y es que Jordi Josué Mato Arana está bajo custodia de la policía, tras ser capturado en un operativo de la brigada contra la criminalidad extranjera de la Dirinti. Quiso ingresar a un domicilio robamente, fue entonces que se pudo lograr la captura, encontrando entre sus pertenencias dos tipos de drogas y cartuchos de municiones tipo revólver. Alias Chucky fue reconocido por los efectivos policiales por ese tatuaje que tiene en el cuello, y al ser atapado, trató de justificarse así con la policía. Ojo el efecto de la droga, tenía un día de pasado. ¿Estaba? Sí, tenía una tableta de blister encima, más una bolsa de marihuana que había consumido, y más un día que no había dormido. Lo cierto es que Jordi Josué Mato no es nuevo en el récord criminal de la policía. Él cuenta con referencias de denuncias en diferentes comisarías por delito de robo agravado, hurto agravado, y así como microcomunicación de droga. Si bien este caso seguirá la investigación por el crimen cometido contra la joven y registrado por nuestro equipo, lo cierto es que hechos como este pueden repetirse. Por ello es importante que tenga mucho cuidado. No andar con muchos bultos en el interior de los vehículos, porque este sujeto aprovechó y la puerta estaba sin seguro. Aprovechó, abrió la puerta, y ahí es donde sustrajo las pertenencias a la víctima. Entonces se recomienda asegurar las puertas, subir las ventanas, y tomar las medidas necesarias. Evite usar su teléfono en el taxi o vehículo de transporte público, y siempre esté alerta ante cualquier situación. ¡Gracias!